se da la partida de la sexta del programa mil metros inmediatamente busca la punta por el medio el colo zapata muy cerca se viene ubicando blue avatar en el grupo se aprecia africa y por la balanda aragonés va recorriendo así los primeros 300 metros y ha quedado frica aragonés blue avatar y se va sumando a grupo sudoku más atrás corre el descartado capo de monti y a continuación marcha fan llegaron al poste de los últimos 500 frica por el medio con ligera ventaja segundo ha quedado sudoku faltando exactamente 200 para la meta frica es la que marcha en la delantera segundo marcha sudoku en el tercer puesto blue avatar cuarto el colo zapata último 100 frica en la punta frica primera llega a la meta segundo blue avatar tercera línea sudoku junto con aragonés encima finaliza muy cerca al rachit gana la sexta carrera de programa número 2 frica con la monta de jonathan delgado chau